Bueno, es la obra de cloaca que comenzamos hace aproximadamente 45 días, que es el día de inicio, y en este momento esta es la sexta cuadra que se está terminando y ya queda habilitada para que los vecinos que quieran comenzar con los trabajos de conexión lo puedan realizar. Bueno, ¿cuántos metros son en total? En este momento se hizo el primer certificado y estamos rondando los 600 metros lineares que es la cantidad de cuadras que se han ejecutado. ¿Son varios vecinos? No, no, sí, por supuesto, se puede imaginar que en 6 cuadras a razón de 10 lotes por cuadro, o sea, se está en condiciones de conectarse, y a ver, vamos a hacer una diferenciación. Son obras distintas, o acá sobre calle Pellegrini es una obra típica, ¿por qué es una obra típica? Es una calle que tiene doble cañería, porque la presencia de un canal de desagüe pluvial, de un canal de hormigón, hizo de que hubiese que construir cañería en ambas veredas. Entonces, digamos, vos sumás cantidad de metros y la cantidad proporcionada a la cantidad de gente que está en condiciones de conectarse es la mitad. En cambio, en una cuadra normal, como es la generalidad de las cuadras de la ciudad, vos construís la cañería por el medio de la calle, y esos 110, 120 metros lineales te dan la posibilidad de que se conecten ambas veredas. Entonces, es el doble. Bien, esto se está construyendo, ¿quién está haciendo la obra básicamente? Es la cooperativa de obra y servicios públicos, es la concesionaria, y la que en primera instancia es la empresa que tiene que ejecutar la obra. Si por X motivo no se llega a un arreglo técnico o económico, se puede recurrir a otra empresa. Pero el sistema constructivo con que se opera, que es por coste y coste, es el mismo sistema con que se construyeron la etapa 1 y 2 de la obra. Así que anda perfectamente, es a costo, costo. No hay beneficio empresarial para la cooperativa. El beneficio va a ser después, cuando estén conectados y haya más usuarios, ¿no es cierto? Así que yo entiendo de que es la forma constructiva más eficiente que se puede hacer. ¿Se va a avanzar con esta obra en otros sectores? ¿Ya está programado? Sí, sí, sí. O sea, ya está determinado las 188 cuadras y media que se van a hacer. Nada más que por ahora vamos a continuar en este sector. O sea, acá hay una cuestión técnica. ¿Por qué motivo se decidió iniciar por este sector de la ciudad? Es la presencia de las napas. Hacían de que la capacidad de los pozos negros fuera totalmente inútil. O sea, tenían que en más de un caso, entre dos y tres veces por mes, tenían que desagotarlos. Entonces se tomó la determinación de iniciar acá justamente por eso. Pusimos a trabajar las bombas de presora para poder técnicamente trabajar en forma más sencilla. Y vamos a terminar este sector antes de tomar la decisión de pasar a otro sector que todavía ni siquiera está definido en qué sector sería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!